Tu horóscopo personal y hoy están de cumpleaños Yanilca Tejada, Yarixa Marrero, Sobeira Hidalgo, Lorenza Peña, Morelis Cabrera, Mois Santana, Eduard Almonte, Francisco Antonio Minier, Juan Antonio Peralta Ruiz, Nani Jiménez Almonte, Angelina Minaya y el ingeniero Manny Piano Fernández Eguren. ¡Felicidades! Si usted nació un día como hoy, tu número personal es el 5, el número de movimiento y de aventura. Cuando tu número 5 vibra en positivo, eres una persona vital, arriesgada, audaz, impetuosa. Esta vibración otorga un extraordinario potencial, especialmente para la gente que están estudiando, que están en negocio, que están en venta. Pero también sugiere que podrías ser alguien sumamente nervioso, impulsivo. Tienes que calmarte y algunas veces inconstante, ya que te atrae más el inicio de una nueva aventura, que el mantenerte constantemente luchando por conseguir tu meta. ¡Felicidades en tu día! Aries, en el día de hoy, la energía de la luna llena, toca puertas que estuvieron cerradas y te llueven oportunidades en los estudios, en el amor, también para viajar, amar, crear y lograr aparentes imposibles. Hoy, será necesario que hagas espacio para lo nuevo, lo bueno, lo diferente. Empiezas un ciclo de libertad y de realización en todo el sentido de la palabra. Tus números de suerte son el 40, el 31 y el 27 Tauro. Destaca tu personalidad. ¡Bajo esta luna llena conquista! Estarás hoy más embrujadora a todo aquel que entre en tu espacio. Cuídate de tomar decisiones precipitadas, especialmente si estás en el día de hoy enamorada. No enloquezca con la primera persona que llame tu atención. Cuídate poderosamente en el amor. Y tus números de suerte son el 8, el 17 y el 20. ¡Géminis! Esta luna llena te impulsa a envolverte en actividades relacionadas con el estudio, con el amor, con tu comunidad. Cuídate, levanta tu voz en beneficio de otros menos agradecidos. Hoy, toma la iniciativa y te atreves a romper fronteras. Fuerzas invisibles te protegen y te guían por el camino correcto. En el amor, ahora tú manda. Tú ordenas y tus números de suerte son el 19, el 35 y el 46. ¡Cáncer! Irás en busca de mayor independencia. Bajo esta luna llena, aunque seas blanco de críticas, seguirás los dictados de tu corazón. Y demuestra valientemente tu genialidad única, especial, así como tu gran amor por la vida. Pon tu mente a buscar lo auténtico y lo espiritual, sobre todo en el amor. Y tus números de suerte son el 22, el 18 y el 4. Leo en el día de hoy, espera. Una total renovación, transformación de tu cuerpo, de tu imagen, tanto pública como privada. Bajo esta luna llena, las solteras atraerán personas que les podrán ayudar financieramente con dinero. Primero, los casados fortalecerán sus lazos sentimentales y llegarán a nuevos acuerdos. Sales hoy de achaques, de malestares que te preocupaban. Cuida tu salud, que es un templo. Y sobre todo, cuídate en el amor. Tus números de suerte son el 7, el 15 y el 9. Virgo, la energía planetaria, te guía a enfrentarte a realidades. Todo cambia y todo te beneficia en tu evolución espiritual y personal. Tu creatividad, tu inventiva, tu imaginación, van a sorprender a muchos. Atienden tu imagen. Hoy atiéndela bien. Si estás en busca de amor, ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Tu magia personal brillará bajo esta luna llena. Y tus números de suerte son el 10, el 6 y el 31. Libra, se impone que cuides de tu cuerpo. Préstale especial atención a tu espalda, tus piernas, tu estómago, tu intestino. Cuida tu salud en general. Y notarás cambios mayores en tu conducta, en tu manera de reaccionar, ante lo que acontece en tu diario vivir. Cuida tu sobrepeso. Si está sobrepeso, cuida lo que tú comes y tendrás que enfrentar lo más íntimo en aspectos de tu vida. Cuida tu salud, Libra. Y tus números de suerte son el 5, el 29 y el 3. Scorpion, no envidies la aparente felicidad de otros. Descubre tu propio jardín de felicidad en tu interior. Cultiva nuevas amistades. Fortalece viejos lazos de afectos. Bajo esta luna nueva. Recuérdalo bien. La disciplina y el esfuerzo extra que tú pongas en tu labor sentimental te colmarán de nuevas oportunidades en el amor. Tus números de suerte son el 8, el 20 y el 1. Sagitario, estarás mejor acompañada en tus líderes sentimentales. Una persona muy diferente a ti pondrá fuego en tu corazón. Si te encuentras soltera, las oportunidades de unión aumentan en el terreno sentimental. Esta luna llena te empuja a ganar laureles. Reconocimiento, prestigio serán la orden del día. Y tus números de suerte son el 33, el 1 y el 23. Capricornio, camina por la senda del amor, por la senda de tus estudios espiritual, por el camino de la generación. Superas circunstancias que ponían en riesgo tu capacidad para expresar tus sentimientos. Tu fortaleza interna te permite ayudar a quienes son incapaces de protegerte por sí misma o de hacer lo necesario para reparar tu vida. Tus números de suerte son el 8, el 22 y el 17. Acuario, las lecciones que te da la vida te llevarán a comprender que eres mucho más de lo que tú tienes. Es momento de liberarte de todo lo que ya no necesitas, de ir en busca de la evolución espiritual bajo esta luna llena. Conéctate con el amor infinito del Creador, abriendo tu corazón a la divinidad. En el amor hoy es día de ponerte sexy, de ponerte seductora, coqueta y sobre todo muy atrevida en el amor. Y tus números de suerte son el 6, el 37 y el 28. Pisces, por último, la luna llena te lleva por el camino de la universidad ya que tu verdadera naturaleza se funde con tu vínculo con Dios. Tu núcleo de amor, de amistad, de estudio, cambia para mejorar. Relaciones superficiales o por interés acaban de una vez. Hoy es tu fiesta de cumpleaños. Felicidades. Saldrás de los nervios, del pánico, de temores y sobre todo de ataduras perjudiciales. Hoy es tu día. Disfruta con ese alguien especial. Deja la timidez hoy. Llámalo. Búscalo. Diviértete con ese alguien que te hace feliz. Y tus números de suerte son el 11, el 24 y el 16. Misión cumplida por el horóscopo del día de hoy. Recuerde que mañana, mañana escúchame otra vez. En YouTube, José Canalda. Así es que ya lo sabe. Si está de fiesta de cumpleaños, usted me puede mandar por WhatsApp su día de cumpleaños al 809-671-0012. Hasta mañana, si Dios quiere.